Tú sabes, el México, como todo Sudamérica, como todo Sudamérica, no es Sudamérica México, es parte de América. Sí, y ha dicho, el México como el Sudamérica, como Sudamérica, es como la Sicilia, tú sabes yo soy Siciliano, somos gente calodosa. Y entonces los mexicanos son así, calodosas y aman lo que quieras. Sí, lo entendí la primera vez el año pasado, después fue una especial para Televisa, encontramos afuera del estudio muchas fans que gritaban sin paraguas, sin paraguas, sin paraguas, en la lluvia, fue increíble. Y ayer lo mismo, en el concierto, a los fans. Yo pienso que las chicas de México es el público más caliente del mundo. ¡Feliz canto! Y las chicas no, 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 caliente como con Sudamérica. ¡No, no, 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 no. ¡Cagando! ¡Así! ¡Feliz canto! ¡Feliz canto!